El caso de León Gary Plochet Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván. Y el día de hoy te traigo otro caso más. Jeffrey Doucette nació en 1959 en Estados Unidos, concretamente en Port Arthur, en el estado de Texas, en el seno de una familia de modestos recursos con siete hijos. Su padre era dueño de una estación de servicio, y los Doucette vivían en un área desfavorecida de Port Arthur, donde una hermana de Jeffrey murió a consecuencia de la mordedura de una serpiente de cascabel. Siendo niño, Jeffrey disfrutaba practicando deportes, lo que le aportó beneficios que el deporte suele generar en la vida y el desarrollo, que van más allá de los aspectos físicos. Ayuda a confiar en sí mismos y a superar obstáculos, entre muchas otras cosas. No se conocen demasiados detalles de su vida. Apenas que abandonó los estudios en el noveno grado, realizó servicio militar en el selecto cuerpo de marines, y, según él mismo contó años después, había sido abusado sexualmente en varias ocasiones cuando aún era un niño. En algún momento de su vida, junto a un hermano, Jeffrey o Jeff, como era conocido, se mudó a la localidad de Baton Rouge, en el estado de Louisiana, donde terminaría convirtiéndose en instructor de karate, disciplina en la cual se había formado con éxito. A la par de trabajar instalando alfombras junto a su hermano, Jeffrey logró establecer su propia escuela de karate, alrededor de la cual se desarrollaba prácticamente toda su vida, ya que habitaba en las instalaciones del gimnasio. Era un joven solitario que, más allá de su hermano, se relacionaba poco. No tenía novia ni amigos cercanos. El cielo y el infierno se tocan Fue en esa escuela de artes marciales donde se cruzaron los caminos de Jeffrey y el pequeño Jody Plochet. La familia Plochet estaba encabezada por León Gary Plochet, a quien mayoritariamente llamaban por su segundo nombre, Gary. Él era nativo y residente de Baton Rouge. Nació el 10 de noviembre de 1945. Cursó estudios superiores en la Universidad de Louisiana y prestó servicio durante un tiempo en la Fuerza Aérea, donde llegó al rango de sargento. Se retiró de las Fuerzas Armadas. Trabajó durante un tiempo como camarógrafo en la WBRCTV, una estación de televisión local de noticias, y luego se dedicó a la venta de equipos pesados. Se casó con June Sheridan, a quien conoció como una cantante incipiente en un club nocturno. La pareja tuvo cuatro hijos, Jeffrey Michael, Joseph Boyce, León Gary y la única hembra, C.C. Jennifer Laurie. Con esa familia, June abandonó sus sueños en el mundo del espectáculo. Joseph Boyce, a quien todos conocían como Jody, a los 10 años cruzaba el quinto grado de primaria y era todo un deportista. En la escuela practicaba fútbol americano, béisbol, básquetbol y soccer. Un día, en el colegio repartieron unos volantes sobre unas clases de karate para niños. Jody tomó uno y pensó en llevarlo a casa para su hermano. Cuando llegó al hogar, su hermano también había recibido uno de esos volantes, y la madre de los chicos decidió que los dos irían a tomar clases de karate. A inicios de 1983, asistieron a un par de clases, pero luego el maestro desapareció. Fue entonces cuando les informaron de un artista en la disciplina que tenía una escuela en la localidad. Así llegaron los hermanos Ploche al gimnasio dirigido por Jeffrey, que en aquel momento tenía 24 años. Jeffrey comenzó a hacerse de buenas referencias. En su escuela enseñaba el estilo kapkido, un arte marcial híbrido de origen coreano, centrado en la defensa personal tanto militar como civil. En el kapkido, la fuerza física sola no es un requisito fundamental, ya que se da especial importancia a las cadenas de movimiento del cuerpo, la respiración, la flexibilidad y la velocidad. Los alumnos de Jeffrey le tomaron mucho cariño. No solo les daba unas excelentes clases de karate, sino que, además, los llevaba de vez en cuando al cine, a patinar y a otras actividades. El joven entrenador estaba entusiasmado, quería que su escuela pudiera competir en los circuitos nacionales, pero para lograrlo necesitaba fondos. Por esa razón, con la ayuda de sus alumnos, comenzó a promocionar tazas y prendas de vestir que vendía por internet. Sin embargo, la iniciativa no resultó tan buena, pues en parte se convirtió en una especie de estafa, ya que, tras pagar el dinero para adquirir los artículos, no todos los compradores los recibían. En la vida de los Ploché, el maestro de karate era apreciado, al punto de que, sabiendo que se encontraba prácticamente solo en la ciudad, Gary llegó a invitarlo a la casa de los abuelos de los chicos para compartir una cena familiar. Pero a mediados de 1983, quedó claro que no todo en la familia estaba funcionando bien, y los padres de Jodie se separaron. Gary, el padre, se fue del hogar, aunque nunca se despegó de la vida de sus hijos. Por otra parte, la separación del matrimonio Ploché creó un vacío en el hogar que, poco a poco, Jeffrey procuró llenar. Cada vez eran más frecuentes las visitas del entrenador de karate a la casa que habitaba Jun con sus hijos, siempre con la excusa de ayudarla en algo. Algunas versiones afirmaban que también habría ayudado a la mujer a lidiar con la pena de quedarse sin pareja. Cuando el brillo trae la oscuridad Pero más allá de los problemas en casa, la vida de los chicos siguió con normalidad. Los hermanos estaban felices en las clases de karate y adoraban a Jeffrey, con quien, además, comenzaron a realizar giras de competencia. Para sentirse aún más felices, en uno de esos torneos, Jodie obtuvo el trofeo Fort Worth Parham. Jun, la madre del niño, estaba contenta. Durante una entrevista para un reportaje, la mujer contó que sus hijos habían tenido problemas de equilibrio y coordinación que en ese momento habían superado con creces gracias a la academia de karate. Los chicos, por su parte, afirmaban que en la escuela de Jeffrey aprendían disciplina. Uno de ellos indicó que gracias al entrenador tenían mejores modales y que también les decía que no pelearan con sus padres y trataran a los adultos con respeto. Otro de los alumnos de la escuela dijo que Jeffrey era su mejor amigo y esa opinión fue ratificada por Jodie, quien agregó que ya no se metían en problemas en la escuela. Jeffrey creó un vínculo de amistad tan estrecho con sus alumnos que los absorbía. Esa situación llevó a Jodie a abandonar la práctica de todos los demás deportes. Y es que, además de entrenarlos en artes marciales, los entretenía en cosas como paseos, idas al cine e incorporó algo que a cualquier chico le encantaría, enseñarles a conducir. El día que Jeffrey les preguntó a sus alumnos quién quería aprender a manejar un auto, Jodie de inmediato levantó la mano. Jeffrey lo llevó a su auto, se colocó en el puesto del conductor y sentó a Jodie en sus piernas para que manejara el volante. Fue la primera vez que el chico sintió las manos de su instructor de karate cerca de sus partes íntimas. Lamentablemente, no sería la única. Los paseos con los alumnos o los viajes a competencias se convirtieron en los momentos perfectos para abusar del niño. Al parecer, Jodie no fue la primera víctima de un depredador sexual de niños que tenía el trabajo perfecto para dar rienda suelta a sus perversiones sin que nadie sospechara. Jeffrey tomó ventaja del hecho de que gozaba de buena fama y los chicos lo querían mucho. Incluso Gary, quien desconocía totalmente lo que estaba ocurriendo con su hijo, habló con la televisora en la cual había trabajado y consiguió que hicieran un reportaje sobre la escuela de karate que sirvió para afianzar su prestigio. Según Jodie relató mucho tiempo después, al menos un chico había sido abusado por Jeffrey antes que él. Ese joven era un año mayor que Jodie y, aparentemente, ya estaba saliendo del rango de edades preferidas del entrenador. Fue entonces cuando Jodie de solo 10 años se convirtió en el sustituto perfecto para saciar la desviada lujuria del maestro. De ahí en adelante, Jeffrey abusó del niño de una u otra forma prácticamente a diario. Si ya todo parecía terrible para el niño, la situación tomó otro matiz más oscuro a mediados de febrero de 1984. La situación financiera de Jeffrey no era buena. Además de las estafas con la venta de tazas y otros artículos para financiar los viajes de su equipo, al parecer había emitido una serie de cheques sin fondos, por lo cual estaba a punto de ser llevado ante los tribunales. Con esta perspectiva en puertas, el domingo 19 de febrero de 1984, el hombre se presentó en la casa de los Plochet para buscar a Jodie. Según le dijo a la madre del chico, solo sería cosa de 15 minutos, pues quería mostrarle una alfombra que estaba instalando. Le pidió que le prestara su auto para regresar rápido y Jun no tuvo inconvenientes, solo le pidió que no devolviera al niño tarde porque al día siguiente tenía clases. Un paseo demasiado largo y un final anticipado. Pero Jodie sabía la verdad. Jeffrey le había contado que tenía una deuda de unos 15 mil dólares y que, si no podía obtener un préstamo para pagarla, se iría de Baton Rouge y se lo llevaría con él a California. Eso era lo que estaba sucediendo. Según relató Jodie posteriormente, tras salir de su casa, se dirigieron a la de Jeffrey, donde el hombre recogió ropa y un saco de dormir. Luego, partieron a la casa de la madre del entrenador de karate en la localidad de Port Arthur, Texas. Ahí se quedaron hasta el martes 21 de febrero, cuando tomaron un autobús desde Orange, Texas a Los Ángeles, California, en un viaje de más de 1.600 kilómetros que los haría atravesar, literalmente, el país de costa a costa. Se supo más tarde que, al momento de partir, Jeffrey le preguntó al chico si quería ir a California y él respondió que sí, ante lo cual, su entrenador de artes marciales respondió que estaba bien, porque no quería que la gente pensara que lo estaba raptando. Durante el viaje, Jeffrey se afeitó la barba y también tiñó de negro el rubio cabello de Jody, en un intento por no ser reconocidos. Entretanto, pasadas un par de horas desde que el hombre se llevó a Jody, June comenzó a preocuparse e intentó inútilmente comunicarse con el entrenador. Sin embargo, no sería sino pasados cuatro días, el jueves, cuando la mujer llamó a su hermano, quien era ayudante del sheriff, para notificar la desaparición de su hijo. Algunas fuentes sostienen que el aviso fue dado a los dos días. La policía comenzó a investigar, mientras June, junto a un amigo de los Plochet, fue a la casa de la madre de Jeffrey. Ese era un lugar que June conocía porque, en algunas oportunidades, había dejado a los niños con parientes y se había ido con Jeffrey a Port Arthur a bailar y a visitar a la madre del entrenador. Pero, por supuesto, cuando la madre llegó a la casa, ya su hijo y el entrenador no se encontraban ahí y la madre no supo decir qué rumbo habían tomado. En ese punto, June le avisó a Gary que su hijo había desaparecido y el FBI se involucró en la investigación. Lo cierto es que, según relató Jody más tarde, en el largo trayecto en autobús hasta llegar a su destino, Jeffrey llamó a un amigo a quien le pidió dinero prestado y éste le depositó 550 dólares, con los cuales, al llegar a Los Ángeles, el entrenador y Jody se hospedaron en una habitación del Hotel Hilton. Al día siguiente, fueron a Canoga Park en el Valle de San Fernando, buscando un apartamento o un trabajo. Pero, tras no conseguir nada, más tarde tomaron otro autobús con destino a Naheim y se hospedaron en la habitación 38 del Motel Samoa, muy cerca de Disneyland, parque al que también visitaron. Según el relato de Jody, Jeffrey casi no lo molestó durante el secuestro, pero le llegó a preguntar si estaría dispuesto a prostituirse, a lo cual el niño respondió que no y el hombre no insistió en el tema. Jody afirmó que pasaba muchas horas solo en el hotel, disfrutando de las instalaciones, mientras Jeffrey estaba ocupado en conseguir dinero y pensar a dónde ir. Al chico nunca le pasó por la cabeza escapar, tal era el control que su entrenador y abusador ejercía sobre él. Había pasado poco más de una semana cuando Jeffrey hizo una llamada por cobrar a Jun para decirle que agarrara al resto de sus hijos y se uniera a él. Además, le permitió a la angustiada madre que hablara con Jody. Los investigadores del FBI pudieron rastrear la llamada y, poco tiempo después, un equipo de efectivos fuertemente armado entró en la habitación del hotel en la que se encontraban Jeffrey y Jody. Arrestaron al hombre de inmediato, mientras el chico fue resguardado y trasladado al departamento de policía de Anaheim, donde posteriormente fue interrogado. La verdad sale a la luz y se desata un infierno. Ante todas las preguntas que le hicieron sobre si Jeffrey lo había tocado o abusado de él, Jody en todo momento respondió negativamente, pero fue trasladado al hospital donde le hicieron diversos análisis y, entre ellos, el kit de violación dio positivo. Solo después de eso, el niño comenzó a contar lo que había vivido en los meses anteriores. Terminados los trámites inmediatos, Jody y su madre, que había viajado a Los Ángeles con los funcionarios del FBI para buscar a su hijo, fueron embarcados en un avión que, el primero de marzo, los llevó de regreso a Baton Rouge. Allí, como es lógico, su padre lo estaba esperando y, junto a él, estaban también los representantes de los medios de comunicación. Jeffrey aún permanecía en Los Ángeles siendo interrogado por los investigadores y cumpliendo los trámites para ser legalmente extraditado de regreso a Luisiana. En ese tiempo, hubo una reunión en casa de los Ploché por el cumpleaños de su hija menor. Uno de los invitados, amigo de la familia, era un policía de nombre Mike Burnett, ante quien Gary se refirió a Jeffrey como un hombre muerto. June estaba preocupada de que el padre de Jody realmente intentara asesinar al hombre que abusó de su hijo, pero Mike la calmó. Le dijo que él estaría en el traslado del detenido y afirmó que había estado protegiendo prisioneros desde hacía mucho tiempo. Le insistió que no se preocupara. Valiéndose de artimañas y de sus contactos en el canal de noticias WBRC donde había trabajado, Gary logró averiguar la fecha y la hora exacta en la que llegaría el vuelo que llevaría a Jeffrey de regreso a Baton Rouge para ser juzgado. El viernes 16 de marzo de 1984, Gary se fue con tiempo al aeropuerto metropolitano de Baton Rouge. Primero se sentó en el restaurante y tomó un café. Luego pasó por la cartelera de llegadas a verificar la hora del vuelo y vio que aún tenía tiempo. Se dirigió al bar y tomó una cerveza. Nuevamente fue al área de carteleras y constató que el vuelo 595 de American Airlines proveniente de Dallas había aterrizado. Gary, camuflado con una gorra y lentes de sol, se movió a la zona de los pasajeros entrantes. Justo frente a él se encontraba el equipo de noticias de WBRC listo para captar la llegada del pedófilo. Ahí, desde el área de teléfonos públicos, llamó a un amigo con quien estuvo hablando acerca de lo que pensaba hacer. Su interlocutor trató de calmarlo, de hacerlo desistir, pero ya era tarde. En ese preciso instante, flanqueado por dos funcionarios policiales, uno de los cuales era su amigo, el mayor Mike, estaba llegando el hombre que reiteradamente había abusado de su hijo. Fue entonces cuando Gary le dijo a su amigo en el teléfono, vas a oír un disparo. Y así fue. La cámara de la televisora local estaba encendida. Jeffrey, de 25 años, esposado y escoltado por los funcionarios policiales, se acercaba por el vestíbulo. Justo cuando el hombre pasaba por la zona de teléfonos públicos, Gary sacó una pequeña pistola 38, se giró y, sin más, hizo un certero disparo a la cabeza de Jeffrey. De inmediato, el mayor Mike se abalanzó sobre Gary, que alcanzó a soltar el auricular cuando el policía cayó sobre él inmovilizándolo, al tiempo que gritaba preguntándole por qué lo hizo. Tras verificar que no había nada que hacer por salvar la vida de Jeffrey, el otro funcionario se acercó y sacó el arma de la mano de Gary. En el audio original de ese momento se pudo escuchar a Gary llorando, mientras le decía a su amigo, el mayor Mike, que si alguien le hubiese hecho eso a su hijo, Mike también reaccionaría como él lo hizo. De más está decir que Gary fue detenido de inmediato. Al día siguiente, en el hospital, Jeffrey fue declarado muerto. El disparo penetró en su cabeza, al lado de su oreja derecha. También ese día, Gary, de 39 años, salió de prisión, después que un amigo pagó la fianza de 100 mil dólares que le habían impuesto. El abogado de Gary, Foster Sanders, de inmediato envió a su defendido a un pabellón psiquiátrico. Estaba acusado de asesinato en segundo grado. El caso dividió a la comunidad de Baton Rouge y a todo el país. Por un lado, estaban los que creían que Gary había hecho lo que cualquier padre haría en su situación y que debía ser exonerado. Por el otro, estaban los que sostenían que, de cualquier manera, Gary había asesinado a un hombre y debía pagar por su crimen. Se comentó que, horas antes de morir, Jeffrey le dijo a su abogado que tenía una relación con June y que ella se reuniría con él en California. Basado en eso, el abogado de la familia Ducet no solo dijo que el abuso de Jeffrey a Jody era falso, sino que afirmó que Gary había disparado movido por los celos debido a la relación entre June, que todavía era su esposa, y el entrenador de karate. Esta versión también estaba alimentada por el abogado contratado por June para los trámites de divorcio, quien sostenía que Gary era un hombre sumamente celoso. Por su parte, Sanders, el abogado de Gary, negaba por completo esta teoría. Afirmó que, al conocer los graves hechos de los que su hijo fue víctima, sencillamente cayó en desesperación y casi sintió como un mandato divino a hacer lo que hizo. Se sintió obligado a actuar. Con respecto a poner en duda que Jeffrey había abusado del pequeño Jody, el defensor de Gary aseguró que había recibido media docena de llamadas de padres con historias similares. Uno de ellos dijo que notó que el comportamiento de su hijo cambió tras asistir a las clases de karate y decidió sacarlo de ahí. Mike, el oficial de policía, también contó que, aunque en un principio negó las acusaciones de abuso infantil, después Jeffrey afirmó que quería contarlo todo. Una vez que comenzó a hablar, confesó con lujo de detalle sus relaciones con Jody y con otros niños de Baton Rouge. Todos los padres de los menores víctimas de abuso fueron informados de los hechos. Las pruebas contra Jeffrey eran muchas y contundentes. Cuando Gary fue dado de alta del centro psiquiátrico, emitió un comunicado que hizo llegar a la familia Doucette a través de su abogado, en el que decía que realmente lamentaba lo que le sucedió a todas las víctimas, incluida la familia Doucette y su propia familia. Reiteró que nunca antes había lastimado a nadie en su vida y lamentó todo lo que estaban sufriendo ambas familias. Afirmó que todo había sido una gran tragedia y que esperaba que ninguna otra familia tuviera que pasar por algo así. Los Doucette respondieron con otro comunicado en el que decían que Gary podía mostrar la sinceridad de su disculpa al declararse culpable del delito del que se le acusaba, asesinato en segundo grado, aceptar una sentencia de prisión y pagar su deuda con la sociedad. Gary fue acusado inicialmente de asesinato en segundo grado, pero finalmente, tras un acuerdo con la fiscalía, el acusado se declaró culpable de homicidio involuntario. Los informes psicológicos fueron de gran ayuda para Gary en el tribunal. El doctor Edward Uzi, tras examinar al padre de familia, afirmó que enterarse de que Jeffrey había abusado de su hijo durante meses, llevó a Gary a un estado psicótico temporal en el que no podía distinguir el bien del mal, además de hundirlo en una profunda depresión. El especialista sostuvo que Gary desarrolló lo que se conoce como un sentido de misión justa dirigida, por lo cual percibió que escuchó la voz de Jesús diciéndole que, si no mataba al abusador sexual de su hijo, el hombre continuaría lastimando a su hijo y a otros niños. También se presentó un informe del doctor James Brabham, en el cual reflejó todo lo vivido por el niño. Jody había descrito las formas en las que su instructor de artes marciales había abusado de él durante meses, diciéndole que, los hombres de verdad no necesitan mujeres. El especialista contó que Jody sufrió de pesadillas después de lo sucedido, pero que había ido progresando y esperaba que pudiera llevar una vida normal. El juez Frank Zaya calificó todo lo sucedido como una tragedia y afirmó que tanto la víctima como el acusado eran de buena familia. Agregó que, en este caso, si hubo algo raro fue el hecho de que ambos bandos fueron víctimas. Ambas partes sufrieron. Finalmente, el juez dictaminó que enviar a Gary Plochet a prisión no ayudaría a nadie y consideró que prácticamente no existía riesgo de que el acusado fuera a cometer otro delito. Gary recibió una sentencia de siete años de suspensión con cinco años de libertad condicional y el cumplimiento de 300 horas de servicio comunitario. Nunca fue a prisión y logró completar sus horas de servicio en 1989. La familia Ducet no estaba para nada contenta. Calificó la sentencia como un ultraje y afirmaron que no creían que se hubiese hecho justicia. El tiempo todo locura o casi todo. Mucho tiempo después, Jody afirmó que no había delatado a Jeffrey, aún después de que éste se encontraba detenido, porque tenía miedo de que pudiera salir en algún momento y volver a buscarlo. Nunca le daría la oportunidad de decir que él lo había delatado. Jody contó que se enteró de lo que había sucedido en el aeropuerto por las noticias y que fue reconfortante ver cómo había terminado. Confesó que grabó el video de la televisión en VHS y lo vio cientos de veces. Sin embargo, también contó que, al principio, el asesinato de Jeffrey fracturó la relación entre él y su padre. Jody sostuvo que, a los 11 años, solo quería que su agresor se detuviera y no necesariamente lo quería muerto. Sin embargo, tras algunos meses, las cosas volvieron a la normalidad. Su padre le dijo que pensó que iba a morir porque la policía le dispararía, así que sintió que no tenía nada que perder. Jody también sostuvo que, siendo católico y habiendo quitado una vida, seguramente su padre pensó que iría al infierno, pero relató que el sacerdote local hizo un ritual en el cual le lavó los pies y le dio la absolución y el perdón de Dios. Eso ayudó mentalmente a Gary a lidiar con el evento. Jody recordó que, al regresar a la escuela, no sabía qué esperar, ya que, a diferencia de hoy en día, cuando la identidad de los menores de edad es protegida en casos como este, en aquel tiempo, todo el mundo sabía quién era él y lo que le había sucedido. Por esa razón, sentía mucho temor al pensar cómo sería recibido por sus compañeros de clases. Sin embargo, fue un gran alivio llegar al salón y encontrar un lindo cartel de bienvenida para él y, poco a poco, fue retomando los deportes que había abandonado para solo practicar karate. Pero en aquel momento, habría estado más contento de ver a Jeffrey preso por el resto de sus días, aunque no existía garantía de que eso sucediera. Lo cierto es que Gary lamentó todo lo que había pasado, pero nunca se arrepintió de lo que hizo. Gary sufrió un derrame cerebral en 2011, al que sobrevivió, pero quedó con sus funciones muy afectadas, por lo que fue internado en un asilo con el personal idóneo para brindarle asistencia permanente. En ese lugar, Gary murió el 21 de octubre de 2014, a los 68 años, como consecuencia de otro derrame. Poco antes, había concedido una entrevista a un medio de comunicación, en la cual ratificó que no estaba arrepentido de haber matado a Jeffrey por abusar sexualmente de su hijo y de otros niños, y dijo que volvería a hacerlo. Cinco años después de la muerte de su padre, en agosto de 2019, Jody publicó un libro que comenzó a escribir en 1993, pero lo abandonó y lo retomó en 2016. Lo tituló ¿Por qué Gary? ¿Por qué? La historia de Jody Plotché. En sus páginas relató el abuso sufrido, el secuestro y la supervivencia. A través de sus vivencias, Jody reveló las tácticas que suelen usar los depredadores de niños. Esto lo hizo con la finalidad de informar a los padres sobre las señales que deberían alertarlos acerca de alguien que podría dañar a sus hijos. Su esperanza al publicar ese libro fue que pudiera ser útil para las víctimas, sobrevivientes y padres que han atravesado situaciones de abuso. Jody asegura que lo más importante es buscar el apoyo adecuado. Después de lo ocurrido, ha dedicado su vida a trabajar en el campo de la prevención de la violencia de este tipo. Ha sido consejero y supervisor de programas de educación comunitaria. Ha brindado apoyo a víctimas de agresiones sexuales y creó una fundación, entre otras muchas actividades. Su consejo para los padres es que mejor es darles información a los niños y no dejarlos ir con nadie sin supervisión. Por su parte, Mike Barnett, el policía que detuvo a Gary y cuyas palabras en aquel momento sirvieron para titular el libro de Jody, afirmó que Jeffrey era un pedófilo clásico, de los que buscan el tipo de situación en las que pueden involucrarse de cerca, de manera frecuente con los niños, pero se diferencian de los violadores que odian a sus víctimas, en que aman a sus víctimas de una manera enfermiza e inapropiada. Un detalle curioso antes de terminar es que, en aquel momento, el mayor Mike se convirtió en el primer policía en perder un prisionero en una acción televisada, desde que Jack Ruby le disparó a Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente John F. Kennedy. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!